Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en un nuevo desafío ajedrecístico aquí en el canal de Nau64 en YouTube. Les voy a presentar una posición que surgió allá en el torneo de Honra, Amsterdam 1983. Las blancas eran conducidas por Yasser Seirawan y de negras Eric Lobron, el primer jugador de blancas, prácticamente 200 puntos de ranking más, pero va a sufrir un gran traspié. Esta es la posición inicial, donde juegan las negras y quedan con ventaja decisiva. Solo como curiosidad, mientras ustedes analizan o le ponen pausa, como siempre recomiendo, les voy a mostrar cómo surgió esta posición, un movimiento para atrás. La torre estaba en A2 y el peón en A7. En esta situación, Seirawan podía haber jugado, por ejemplo, o Dama A1 o Dama D2, que eran jugadas defensivas muy buenas. Pero, viendo la situación precaria del rey negro, jugó con esta mala situación. O sea, jugó torre por A7. Obviamente acá hay un torre A8 muy, muy, muy potente. En caso de que las negras hubieran atrapado a la dama, hubiera sido torre A8 y contra, ya sea torre C8 o alfil C8, se juega torre por C8 y ven que la torre de C1 vuelve a dar hacke en C8. ¿Verdad? O sea, por ejemplo, en el caso de alfil C8, mismo torre C8, sigue torre así de esta forma. Y tras torre por C8, torre por C8, seguido de mate. Puede bloquear de dama, pero esta es capturada. Esta era la idea de Seirawan. Pero, lobrón, tenía todo muy bien previsto. Y, más allá de los problemas que tiene en la primera fila, se percató que las blancas también lo tienen. ¿Sí? Porque fíjense en que, si la dama no estuviera en B2, habría un torre por C1. Y el rey ven que no tiene escapatoria, el rey blanco. Para ello, no resulta nada sencillo, pero también se puede aprovechar el hecho de que torre por dama está en el aire. Para ello, lobrón, espero que lo hayan podido solucionar. Este problema lo puse hoy en la página de NauCCT4.com. Para aprovechar, jugó la increíble dama por F2. La verdad, es una jugada de esas antologías, ¿no? Doble, sin admiración. F2 está custodiado por la dama blanca y también con el rey blanco. Pero, vamos a analizar algunas jugadas. Por ejemplo, contra dama por F2, lo que les comentaba, ¿no? Torre por C1 y ven que el rey no tiene escapatoria. Bloquear en F1 es muy malo por torre por F1. Y si bloquea en E1, sencillamente torre por E1 y trae rey F2, retiramos la torre a C1. ¿Correcto? O podemos dar un hackeo en F1 como jugada intermedia también. Y ven que, no solamente salvamos la torre, sino también evitamos el mate blanco en A8. ¿Verdad? Una jugada que se tiró de cabeza, se irá a Juan, pero que sufre un gran traspié. Porque acá, bueno, las negras quedan con una torre de ventaja. Vamos a volver unas jugadas para atrás. Después dama por F2 por parte de las negras. Vamos a colocar la torre blanca en C1 y la dama blanca en B2. Supongamos que, siempre tratando de mantener la amenaza de mate, jugar al blanco rey H1. Bueno, acá existe, por ejemplo, dama por B2 y ya torre A8. Ya no tiene sentido porque la torre negra puede venir a bloquear a la casilla de B8. Ustedes lo pueden comprobar. Eso gana la partida. Pero, si ustedes se ponen a pensar un poquito acá, es más, si quieren le pueden poner pausa en esta situación, van a encontrar una jugadita mucho más bonita, ¿sí? Que es, primero jugar alfil G2, única, alfil por G2, y ahora torre por B2. Ven que el alfil al desviarse ya, el rey tiene una escapatoria. El jaque en A8 sirve de bien poco. Y, o sea, puede jugar torre A8, rey H7 y al jaque de alfil tapar de bloquear de peón, ya sea de peón G o peón F, ¿verdad? Pero, en esta posición ya el blanco ya no tiene remedio porque la fuerza de las piezas en séptima hace que la partida esté perdida por parte de las blancas. Ustedes mismos lo pueden comprobar. Hay mate en pocas jugadas, ¿no? Por ejemplo, contra torre G1 les tiro un pique ahí que sería torre C1, ¿no? Tratando de desviar a la torre que defiende G2. Bueno, volviendo a la posición, vamos a ver cómo terminó la partida. Después de dama F2, voy a colocar las piezas otra vez en el tablero. Después de dama por F2, las blancas hicieron rey por F2, pero tras torre B2, acá las blancas, bueno, si bloquean ya sea de torre o de alfil, sencillamente le comemos la pieza y quedamos con ventaja de material, ¿no? Y tras rey F3, las negras sencillamente jugaron torre C1 ganando la torre. Y, claro, ya no existe el mate, obviamente por lo dicho de hoy, ¿no? O sea, puede bloquear de torre, que es muy buena. Y listo, ¿no? Torre C8 y las negras quedan con una pieza de ventaja, una torre de más. Bueno, espero que les haya gustado el problema de hoy. Aquellos que quieran lo pueden compartir con sus amigos en las redes sociales. Darle un like y, por supuesto, si no lo has hecho, ¿qué estás esperando? Suscríbete al canal. Nos vemos la próxima. Que pasen bien. Chau, chau.